¡Qué delicado está, director! ¡Aire, grita! Me gustaba más recién que estaban charlando. Ya han contado la vida. ¿La está pasando bien en su cumpleaños? Te estoy pasando muy bien. Hay una rica torta para festejar. Películas estábamos hablando de películas. ¿Porno? No. Bueno, es material fílmico. No, hablaste con Coco. No, ¿qué es Coco? Coco me trae las novedades. Habiendo especialistas no nos vamos a meter en ese tiempo. Me bañé con un... No, no, pero no se pueden contar esas cosas. Bueno, dejémonos de pavada. Vamos a agradecerle también a Tito. Un gran hombre de Morón Sur que siempre que tiene algún ratito, algún comentario nos emite. Así que bueno, gracias Tito. Un abrazo grande. Tito es íntimo, por eso va Tito. Ya que está agradeciendo, ¿le puedo agradecer a Cacho? Esto es un desastre. Dale, Cacho, dale. Me trajo en su taxi, que está en Morón Norte, y yo me olvidé la billetera. ¿Vos te olvidaste algo o no? Sí, me olvidé la billetera y me trajo gentilmente, así que gracias Cacho. ¿No le faltaba nada? ¿Eh? ¿A la billetera no le faltaba nada? Sí, la de mi casa. Pero con ese truco viajás siempre vos. Y bueno, sí. No me olvidé la billetera, dice. Tienes la billetera. Ay, Dios. Y todos los muchachos de la parada del taxi Morón Norte. El plan no corresponde al invitado, con él entregamos el último bloque, Luis Pereira. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo te va? Luis es secretario de Infraestructura Urbana y Desarrollo Sustentable. ¿Está bien? Exactamente. ¿La vieja obra es pública? Totalmente. Servicios públicos. Servicios públicos. Querés, recién se fue Pintos y dejó un saludo, ¿no? Lo viste porque te lo cruzaste. Y me dijo, cumplimos años casi igual. Él es un poco más joven que yo, seis meses menos. Y contaste una línea chiquita. Me parece que es una anécdota de vida que me parece importante. ¿Querés ilustrarla? Sí, somos muy amigos con Hugo, a pesar de que nos vemos poco. Y la verdad que compartimos gran parte de nuestra infancia y de nuestra adolescencia. Y en los momentos duros nos ingeniamos para escribirnos de alguna forma en clave. Que, bueno, hace muy poco tiempo me devolvió una de esas cartas. Y la verdad que fue un gesto de mucho compromiso y de mucho afecto entre nosotros. Que nos conocemos toda la vida, ¿no? Cuando lo ven con emociones, porque tenía que ser por parte de una dama. Era una fingida hermana, que no era tal. Y le llevaba información, porque estuvo cuatro meses desaparecido y tres años preso. Legal. Va. Preso. Bueno, en otra época oscurísima de nuestra vida. Y Coco le preguntaba, bueno, pero ¿alguna mano te ha dado alguien? Y fue el destino, ¿no? Digo, suerte. Exacto. No hubo otra historia. Bueno, hablemos del Urlingan de hoy. Por supuesto. ¿No te han dado como una papa caliente? Es decir, bueno, ¿te tenés que encargar de esta cuestión tan delicada, tan social? Sí, para los militantes políticos es un compromiso muy fuerte agarrar la función pública y la aceptamos como tal. A mí estos desafíos no me asustan. Soy un enfermo del trabajo, al igual que nuestro intendente, Juan Zabaleta. Y la verdad, muy orgulloso de estar trabajando para recuperar un distrito que realmente ha quedado destruido. Cuento una infidencia, le digo, bueno, vamos a hablar, me dice, no vayamos al atrás. Y casi la misma lectura del intendente de Zabaleta dice, hablemos del hoy. ¿Y qué es el hoy? ¿Qué estás haciendo por recuperar Urlingan? El hoy es la satisfacción de en los primeros 100 días haber logrado la recuperación de más de 180 cuadras de asfalto negro en distinto estado de destrucción, que hoy sigue siendo una gota de agua en un océano. Porque la verdad que... No alcanza. No alcanza, pero el trabajo que está haciendo nuestra Secretaría con el acompañamiento de todo el Ejecutivo y lo quiero destacar fundamentalmente de los trabajadores, porque hemos puesto en marcha las cuadrillas de asfalto negro. Incluso estamos haciendo reparaciones de hormigón con la misma gente que estaba en unas condiciones deplorables, digamos. No solamente a nivel del trabajador con sus elementos, sino en lo afectivo, en el respeto, en la dignidad como trabajador. Y eso realmente para nosotros es un logro importante y sobre todo la satisfacción de ser acompañado por los trabajadores. Calles rotas, partidas, asfalto viejo, por olvido, por falta de obra. Olvido, desidia, totalmente destruido, no hay un control sobre el transporte. Esto también hay que destacarlo. Las empresas pasan, rompen, cambian de recorrido y nadie las reclama. Y esto también es una falta de compromiso de las empresas de transporte que no cumplen con el rol que deben cumplir. Que si bien están recibiendo un beneficio, no tienen un compromiso con la población. Y la verdad... Perdón, el asfalto negro, ¿es algo que es como un remiendo? No, no, no. Y después se va a volver a... Si se hace un trabajo... Hay calles que son de pavimento de asfalto negro, que se hace el trabajo como corresponde, se hace la base como corresponde y se recuperan para el tránsito. En esto, como ya te dije, hemos recuperado alrededor de 180 cuadras, más de 500 toneladas de asfalto negro, la que se viene utilizando hasta el día de hoy. Y en lo que respecta a los asfaltos de hormigón, concretamente, hemos repavimentado 12 cuadras de Bonorino. Estamos trabajando en la calle Naón, con 3 cuadras más. Hemos pavimentado Necochea, en Jorge Newbery. Y estamos en la zona alindante con la autopista del oeste, haciendo 3 cuadras. Así que también... Pedro Díaz. En Batle y Ordóñez. En Batle y Ordóñez estamos. Y en Pedro Díaz, un bache histórico. Histórico. Que lo... Con la planta municipal. Y le voy a contar una anécdota. A ver. Hace muy pocos días, con el intendente, fuimos a una reunión del barrio Los Patitos, de Morris, y los vecinos nos reclamaron por un bache que tenía 18 años. En una semana le dimos respuesta y se hizo un acto de una choriciada con los vecinos. Recibiendo el pavimento. El festejo de la mayoría de edad del bache. Exacto. Así que estas son las cosas que vemos. Está muy bien. Y después, bueno... A ver, pero antes de avanzar, ¿y los presupuestos cómo van? Porque es todo inversión propia, municipal. Sí, sí, bueno... Con las arcas débiles, flojas... Totalmente, pero hemos tenido la satisfacción de que también en los primeros meses aumentó la recaudación, lo que nos permite un mayor nivel de gasto, pero también, o sea, todo esto forma parte de un inicio muy auspicioso en lo que hace una gestión nueva, con mucho empuje, y la verdad que nos sentimos realmente acompañados. Hay un adelanto de coparticipación también, ¿no? Sí, sí, esto viene un poco a cuenta gotas, pero es algo que corresponde al distrito de Bollingán y está llegando, sí. Cuando dicen asfalto, no, y me dijo asfalto, negro, y lo miró Ubaldo, ¿no? Pero ya te doy, quiero mostrar estas fotos, que las vamos a ver después mejor puestas que acá, y que tienen que ver con maquinarias y el gasto de combustible. Contame un poco, Luis, ¿qué es esto que has traído? Bueno, ahí tenemos un caso concreto de dos máquinas que cargaban combustible en el estado que estaban por más de cinco años, y bueno, una investigación sí que estamos haciendo con toda la documentación pertinente. Abandonadas. Totalmente. Se hizo un trabajo de rastreo de los suministros, etcétera, etcétera, y hemos logrado determinar que, por ejemplo, en el mes de julio del año 2015, se gastaron en un mes 12.410 litros de gas hoy y 800 litros del hasta infinia. Y que el último día de ese mes, o sea, el día 31, la flota municipal que era exigua y estaba también desvasejada, cargó 1.200 litros de gas hoy. Esto hace una cifra realmente exagerada, y bueno, nosotros en estos tres meses hemos gastado un promedio de 3.000 litros mensuales, con una flota ya recuperada y con la misma cantidad de trabajo que, bueno, se suponía que hacían. Y bueno, y ese claro ejemplo, esa máquina Hyundai que estuvo parada o sigue parada todavía por más de cinco años, cargaba 200 litros de gas hoy por día y una JCB 60 litros por día. Esto está documentado y nuestro equipo está trabajando para hacer las denuncias pertinentes. ¿Alcanza la palabra de Siria? No. Y yo creo que hay alguna cuestión más que, bueno, esto lo dejo para que lo... Creo que ya la comunidad de Urlingan dio su veredicto en las urnas y nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar para que esto no vuelva a pasar. Igual. ¿Cuántas cuadras quedan por asfaltar todavía? No, el distrito de Urlingan está destruido por donde lo vean. Es más fácil contar las calles que están sanas que las calles que hay que repavimentar. En esto estamos trabajando. Hoy justamente empezaron ya dos cuadrillas con asfalto negro, lo que nos da la posibilidad de duplicar el trabajo que venimos haciendo. Se comenzó ya con el sellado junta, que también es algo para prevenir las roturas. Y la verdad que es un trabajo muy intenso. Esto a su vez va acompañado con la recuperación del espacio público, porque también en esto hay que destacar el estado de abandono total, la falta de control sobre la empresa de recolección de residuos, que está desde hace 14 años. Si la verdad que el convenio dice que ellos tienen que proveer al municipio un vehículo para que controle, para que supervise, ese vehículo no existía. Esto marca a las claras de que no había un control de parte del Ejecutivo Municipal del servicio de recolección de residuos, cosa que hemos restablecido y estamos trabajando muy intensamente para que sea eficiente. ¿Han colocado más barrenderos? Sí, hemos colocado no más barrenderos, sino dos servicios de recolección a la mañana. Antes eran 10 recorridos, ahora hay 12. Y hemos sumado uno más a la noche, antes eran 14, ahora son 15. Lo que sí empieza a partir ahora de los primeros días de mayo es un servicio municipal de barrenderos que va a cubrir alrededor de 700 cuadras que hoy no están contempladas en el presupuesto de la empresa Martín. Solamente municipales. Exacto. Negro, todo tuyo. De verdad, no, no. Me sacaron todas las preguntas. No, no. Iba por todos los terrenos que quería abordar. Luis, arrancamos hablando de que no se quería hablar de lo que habían encontrado ustedes, ¿no? De todas maneras siempre tiene que haber un punto de partida. El gobierno del intendente anterior, de Luis Acuña, había hecho mucha campaña con un programa, Salir del Barro. Evidentemente este diagnóstico que ustedes trazan marca que ese programa no se venía cumpliendo de acuerdo a las necesidades de los vecinos. De hecho, quienes somos vecinos de Ullingham sabemos que no es así. En el caso de Martín y Martín, que es la empresa que recoge los residuos, ustedes tuvieron que ajustar el contrato porque evidentemente difiere el servicio que brindaba en el último tiempo de la gestión de Acuña al que brinda actualmente. Periodicidad, cumplimiento, equipamiento de los trabajadores, ¿es distinto? Sí, es distinto porque ejercimos el control que tiene que ejercer el estrado municipal por un servicio que paga. Esa fue la primer medida que tomamos, ponemos un equipo a controlar, a verificar, hemos ordenado el horario de recolección de residuos a partir de las 20 horas. Antes salían a las 4, a las 5, a las 7, entonces no había un control de ellos. Entonces todos los servicios de recolección salen a partir de las 20 horas. Y en esto hacemos un llamado especial a toda la comunidad de Ullingham que saque los residuos de 18 a 20 horas, lo que nos va a dar la posibilidad de seguir recuperando la visión de los lugares tan lindos que tiene Ullingham. ¿Se terminó con el achique? El achique es un tema cultural que se está terminando pero que sigue habiendo cuestiones, con lo cual estamos ejerciendo un trabajo también de seguimiento. Y en este caso también hacemos un llamado a los trabajadores, que este es un tema fundamental, nosotros no queremos ejercer una presión sobre ellos pero es uno de los temas que más reclama a la gente, el achique. Entonces esto se está haciendo un trabajo muy intenso, están colaborando también los trabajadores. En algunos barrios se avanzó ya con eso. Sí, totalmente. ¿Qué es el achique Ubaldo puntualmente? Es juntar los residuos en una esquina para evitar el recorrido por todas las cuadras, digamos. Lo que implica que los perros destrozan y al vecino que le toca que le junten la basura en la esquina, ni te cuento. Aprovecho el tiempo, Luis, también. Hablaba del perjuicio que ocasiona al pavimento, el tránsito del transporte público de pasajeros, por ejemplo, los colectivos. Ullingham tiene la particularidad de que está surcada por empresas de logística, de camiones y demás. ¿Sobre ese tema se está trabajando para que no incursionen en los barrios, en las zonas residenciales? Sí, evidentemente también hay un abandono de la planificación de Ullingham. O sea, no hay un par vial que permita el tránsito pesado en determinados sentidos. En esto se está trabajando, es una preocupación del intendente. Y bueno, son de las medidas que vamos a ir tomando a partir de salir de la urgencia, como hemos estado trabajando hasta ahora, porque son muchos los trabajos que hay que hacer. Y en esto también quiero destacar la importancia de las jornadas solidarias que hacemos con el intendente a la cabeza los viernes y los sábados, donde participa no solamente el equipo municipal, sino también militantes que colaboran. Y la verdad que se recuperaron espacios muy importantes, que eran basurales, y que hoy son un espacio agradable, forestado. Hemos plantado más de 200 árboles en estos 100 días, y hemos podado más de 800. Y estamos sacando árboles que estaban pidiendo ser sacados hace mucho tiempo. Ullingham tiene un parque de árboles, en muchos casos muy viejo, y hay más de 2.000 árboles que tienen que ser extraídos porque están en peligro de ser caídos ante una tormenta. En eso estamos trabajando. Y la verdad que esto nos da mucha satisfacción, como es el tema de la recuperación de las dos entradas a Ullingham, en el caso de Gorriti, que ha quedado hermoso. Y hoy hemos terminado de pintar el puente de la Avenida Roca, en su intersección con el Camino del Buen Aire. Y esto realmente la gente lo ha reconocido como una identificación, porque hay lugares de Ullingham que uno entra y no sabe dónde está. Entonces en esto se está trabajando intensamente, de recuperar esos espacios, de darle identidad a Ullingham. Está trabajando el intendente muy fuerte en el tema de la zona de la triple frontera, que es la ruta 4, con 201. Con otros intendentes. Exacto. Y estamos articulando con todos los organismos, el INTA, EDENOR, estamos con el COMIRREC también, que es el Comité de la Cuenca del Río Reconquista, que en el día jueves hay una reunión también de la región. En fin, la verdad que estamos haciendo un trabajo muy intenso, muy fuerte de articulación con todos los componentes de la comunidad, porque realmente no había estas cosas. Las reuniones hemos tenido con gente del INTA, con el equipo técnico del INTA, donde forman parte los cinco institutos, nos dijeron claramente, es la primera vez que el municipio se acerca a hablar con nosotros. Casi 700 hectáreas tiene el INTA, el INTA, dentro de Ullingham. La verdad que todas estas cosas nos van dando cada vez más fuerza. Hace muy pocos días estuvimos reunidos con el director general de AISA, comprometido que van a seguir las obras de cloaca y agua potable, y la posibilidad de avanzar en algunos planes importantes para la zona de Morris, donde hoy todavía hay canillas en las esquinas. Algo inexplicable. Y en esto queremos trabajar para mejorar las condiciones de vida del habitante. Pereira, el otro día el intendente anunció la efectivización de 100 agentes municipales, que hacía 14 años, que estaban, digamos, en el aire. Exacto. ¿Ustedes tuvieron necesidad en su secretaría de sacar personal que estaba ahí como ñoqui, diríamos para decir una palabra común? Sí, Cusco. Hubo un ajuste en la primera etapa del gobierno, precisamente por ese tema, nosotros verificamos quiénes eran los que no cumplían tareas, se hizo un ajuste, se revisaron los casos que se tuvo que revisar, y hoy está la planta municipal trabajando a pleno. Y claramente este es un gesto claro de lo que nosotros aspiramos, la dignificación del trabajador. Hay lugares donde no tienen vestuario, no tienen condiciones de trabajo, y esto la verdad que no es lógico. Entonces estamos trabajando para eso, Zabaleta dio el primer paso en efectivizar a 100 trabajadores claramente, bien hecho, no como lo usaron en la última etapa del gobierno anterior, generando una situación cuando ni siquiera estaba contemplado en el presupuesto de efectivizaciones. Cierra, cierra luna, por decirlo, es que quería tomar, hablando de vestuarios, trabajaron mucho en el polideportivo, ¿qué tuvieron que priorizar ahí? Porque hubo, y es una zona muy linda de Burlingham, pero que al mismo tiempo se presentaba como muy vulnerable, sobre todo en lo que da a la autopista Camino del Buen Aire. ¿En qué están trabajando? Vimos que han desmalezado, que han trabajado en ese sentido. Bueno, hoy si vos vas al polideportivo, realmente lo que primero quiero destacar es la afluencia masiva de gente que se ha triplicado, y la verdad lo que hicimos es hacer lo que debe hacer el Estado municipal, recuperar el espacio, darle seguridad a quien transita, pusimos una barrera, controlamos quien entra, quien sale, toda la zona alindante con la autopista la hemos limpiado como corresponde, las pistas han sido puestas en valor, iluminamos, y hay una fuerte presencia de profesores, de profesionales, de facultativos que trabajan en el control de quienes van a hacer deporte, y esta es la diferencia. Es la diferencia que marca un compromiso de parte del Intendente Zabaleta que todos los días nos exige a diario que trabajemos, que nos comprometamos y que demos todo lo que tenemos que tener para que Burlingham sea nuestro lugar. No es fácil seguir el ritmo, ¿no, Zabaleta? Para nada, pero es agradable, y la verdad que para mí es un gusto muy grande. No para, no para, un abrazo Intendente, de verdad, acá, mirá que cositas ricas, adentro de esta caja que generosamente nuestro amigo Hugo Villarreal permite que te lleves algo dulce para compartir en familia, con tus afectos primarios. Muchas gracias. Han quedado un montón de cosas, pero como es un tema delicado y largo, tenemos mucho para seguir. No tocamos el tema político, que es un tema que él lo sabe y lo ha practicado bastante. No, pero yo sigo practicando. Y lo sigue practicando. Pero bueno, ahora está el funcionario encargado justamente de darle a Burlingham otra cara, ¿no? Luis, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Una buena semana, de verdad. Muchas gracias. Negro, gracias, que termines bien. Muchísimas gracias. No te enojaste, ¿no? No, para nada. Porque no emite. Fui tachando preguntas. Chau, Noé. Chau. Vas a seguir acá, ¿no? Sí, sí. Por mucho tiempo, todo el año. Sí, todo el año. Bien. Chau, Coco. Sean felices como puedan, inténtenlo. Ah, interesante poder debatir estas cosas. La vida es una sola y pasa rapidísimo. Hasta la semana que viene. Son todos, todos. Mirá cómo te doy tiempo, Flor. Mirá. Son todos muy amables. Chau, hasta la semana que viene. Son todos muy amables. 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 ¡Gracias!